¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre, Vag Fernández, y bienvenidos a Project Zonvoid con Jason Blair. El impresionante y el sublime y el máximo. Bueno, ya hemos comido un poquito. Creo que vamos a seguir haciendo nuestro duro trabajo que nos queda por delante. Es poca broma. Hacer un enorme, enorme recinto. Una barbaridad, de hecho. Vale, ya tenemos aquí compañía. Así que vamos a soltar aquí los tablones. Equipo el hacha, aunque no la pienso usar, salvo emergencia. Vamos a contener aquí el empujón. No se caen, macho. Bueno, ya vienen varios, así que... ¡Hala! Tomad por culo. Venga, venid, venid. ¡Tama! ¡Tama! ¡Que te vayas! Intento tirar al suelo empujones, pero como podéis ver, la cosa no es como antes. Bueno, parece que tenemos aquí un poquito más de compañía de lo que me gustaría a mí. ¡Hala! ¿Qué haces, viva? ¡Capum! ¡Qué pesaditos se ponen, macho! Bueno, ya que estoy... ya que estoy aquí... Mirad, la carpintería la tenemos ya casi a nivel... joder. Es que para lo que queda, yo creo que lo del libro no merece ya ni la pena. Con todo el trabajo que tenemos que hacer, creo que vamos a subir de nivel igualmente. ¿Para qué nos vamos a complicar? Porque me estaba planteando de coger el camino, irnos a la librería y a ver si encontrábamos el libro que nos queda. Pero dice uno luego, ¿para qué? ¿No? Si es que realmente tenemos mucho trabajo por delante y va a ser un poco, yo creo, que tontería. Estamos ya casi al nivel máximo. Bueno, amiguetes, lo que sí vamos a hacer, como podréis imaginar, es saquear. Necesitamos saquear, más que nada por el tema de la comida, que no estamos demasiado bien. Bueno, espérate, vamos a dejar... si vamos a saquear, vamos a dejar aquí el martillo y la sierra. Sierra por aquí. Martillo por aquí. El hacha me la equipo. La lata vacía la vamos a poner aquí, junto con los clavos. Y... vale. Y yo creo que con este espacio vamos bien. El cuenco que me he traído hoy no tendría por qué. La botella vacía y el mapa de Muldrauk, que es lo que quería yo ver. Vale, pues... Ya sabemos que estamos aquí. Hemos saqueado esta casa solamente, de las que están marcadas en el mapa. Y vamos a ir a la siguiente. Vamos a ir ordenadamente saqueando en todas las casas. A ver si encontramos cosas de utilidad. Esta de aquí está quemada. Las casas quemadas podemos colarnos así, tranquilamente. La casa se ha chamuscado, eh, por lo que veo. Aquí parece que no ha quedado ni la mierda, eh. Y encima, la 11 y 20, no se ve una mierda en la casa. Una silla y un mueble, ¿qué hay ahí? No sé. Nah, esto es una mierda. Vámonos para otra. Si es que consigo salir de aquí, que sinceramente no veo un carajo. Oye, me encantaría de verdad ya, hablando en serio, una linterna. Por favor, una linternita, que a mí eso me daría la vida. Por ahí no puede salir el tío. Así que... Normal y corriente. Bueno, casa quemada. Hay que marcarlo también. Vale, volvemos a equipar el hacha. Y nos vamos a la siguiente casa. Que sería esta. Añadimos símbolo. X. Aquí. Y nos vamos a la casa de enfrente. Venga, siempre le doy al escape. Muy bien. Esto de aquí ya lo saqueamos, supongo. Pues supongo mal. Muy bien. Vale. Carbón vegetal. Chaleco, pantalones. Martillo, pegamento para madera, que viene muy bien. Cordel. Barra de metal. Aparejo de pesca. Más clavos. Y poquito más, ¿no? Pero bueno, ha estado bien. Vamos a pillar algunas cosillas. Y ahora la casa. Y cuidado que aquí suena... Espérate. Está la puerta abierta. Para que andarnos con mierda. Y cuidado que aquí hay zombies, ¿eh? Que se oyen claramente. Electricidad intermedia. Comida. Espagueti boloñesa. Macarrones. Pues esto viene... Guau. Esto viene súper bien. Y botellas de agua también. Ahora mismo no tenemos recolectores ni nada. Eso sí, podemos ir rellenando del agua residual. Es muy complicado que te quedes sin agua, ¿eh? El tema de los recolectores de lluvia, sobre todo, son para cuando queramos... Oye, olla, creo que no tenemos, ¿no? Pues eso, los recolectores son más que nada para regar. Cuando tengamos las plantaciones y eso, ahí sí. Pero no para nuestra subsistencia. Porque total, al final, tiene que pasar mucho, mucho tiempo antes de que nos quedemos sin... Sin agua. Eso estaría difícil. Bueno, está claro que los zombies están arriba. Mira este, payaso. ¿Pero qué te crees tú? ¿Que Jason es un mindundi? ¡Tama! Muy bien. Cartera, llave... Electricidad para expertos... Y voy a tener que echar un vistazo al libro, tío. O sea, a la lista de libros porque no recuerdo qué era lo que me quedaba por hacer. Lo tengo aquí por suerte, ¿vale? Electricidad lo tenemos todos. Solamente nos faltaba, si no recuerdo mal, cocina, pesca, primeros auxilios y los dos más avanzados de trampas. Eso es lo que nos queda, en realidad. Los dos más avanzados, en este caso es intermedio, que ese sí que lo tenemos. Vale, pues nada. Los libros normales también me los llevo. Vamos a seguir mirando que aquí hay... Aquí hay peña que se escucha. Almohada. Ropa interior. Absolutamente nada. Cartuchos de escopeta. Y un saco. Vale, el saco viene bien luego para la arena. Ya veréis para qué. Cuando tengamos la pala. ¿Vale? Vamos a poder plantar en alto, como en Seven Days to Die. La verdad es que mola. Vale, bueno, esto parece que está bastante limpio ya. Pesca avanzada. Esta no la tengo. Mira. Pues ya la tengo. Pesca avanzada. Balas. Y ya está. Oye, los zombies que suenan, ¿dónde mierda están? ¿Ya en serio? Porque suenan dentro de la casa, pero aquí no... No veo a nadie. Pues ya tenemos otra casa totalmente saqueada. Bulldraught map. Y vamos a marcar... Aquí. Muy bien. Vámonos a la siguiente. Compañía. Le vamos a hacer ahora un arreglillo al hacha. Ya que tenemos el pegamento. Vale. Quería arreglar ya, pero vamos a tener que encargarnos primero de estos gilipollas. Otros dos menos. Aquí viene el abuelito de Heidi. Aquí viene Aníbal. Aníbal del equipo A, ¿eh? No el que se come a la peña. Bueno, a ver. Bueno, este sí se come a la peña. Bueno, da igual. Que me ponga a divagar. Muy bien. Ya estamos algo hambrientos. Oye, pues me voy a comer unos macarroncetes. ¿Qué os parece? Oye, esta casa parece que está seriamente llena de peña, ¿eh? Come, come. Vale, necesitamos más pegamento para madera. Me cago en la leche. Bueno, pues nada. Ahora, hombre, salid. Vale. Hay otro por ahí pegando al idiota y no sale. ¿Dónde está? Bueno, estarán arriba, supongo. No sé. Electricidad para novatos. Esto está allá. Y aquí tenemos la cocina. Que ahora mismo, curiosamente... Hombre, mira. Perdón. Una pala. Una pala. La pala nos va a servir para lo mismo que nos ha salido el saco. O sea, que esto va a estar muy bien. Y las botellas de whisky vamos a empezar a pillarlas también para hacer cócteles molotov. Que ya me lo ha dicho más de uno. Que podría aprovecharlo porque realmente nos puede ayudar. Nos puede ayudar mucho. ¡Ay! Sí, hombre. Claro, claro. Claro, chaval. Enseguida, enseguida. Te dejo que me des un bocadito aquí, aquí, aquí. Anda que vaya. En fin. Bueno, pues nada. Esto está listo también. Por aquí tenemos más tranquimacines. Eh, toalla. Vamos a la planta de arriba. Donde hay un par de amiguetes. Que están muertísimos. Vale. Nada por aquí. Un botiquín. Y otra toalla. Tantas toallas no necesito. Tranquilizantes por si nos ponemos tensos. Y otra puerta que abrimos. Aquí no hay nada tampoco. Vale. Calcetín y jersey. Muy tristón todo, ¿no? Vale. Bueno, la radio que podríamos desmontar. Bla, bla, bla. Pero ahora mismo vamos a preocuparnos de lo que... Bueno. De la comida. Hemos pillado algunas latas, pero yo por mí, la verdad, saquearía un poquito más. Pillaría algo más de comida antes de empezar con el muro. Un poquito. Porque ahora con el trabajo y eso vamos a estar ahí. Seguramente muy hambriento. Oye, ¿habrá alguna tecla para hacer esto más rápido? Porque es un poco coñazo. La verdad, eso de abrir el mapa, darle a tal... Debería haber un botón para empezar a escribir los símbolos directamente. Que se abra el menú. O algo así. Hombre, yo entiendo que es la primera versión del mapilla este. Que esto es nuevo. Pero es un poco incómodo. Aunque el sistema de inventario de este juego no es precisamente el fuerte del juego. Tampoco es. Ah, coño, me ha asustado. Digo, porque hay una radio funcionando. Opciones de dispositivo. Y la pila que me la llevo. La pila me la llevo del tirón. Luego tenemos miel. Patatas fritas de bolsa. Que para quitar el gusanillo a veces está muy bien. Más whisky. Maíz en lata. En la nevera no hay absolutamente nada. Y aunque hubiera, estaría seguramente podrido todo. Muy bien. Y aquí tenemos más libros. Electricidad para expertos y trampas. Otra vez intermedias. Joder. Pues nada, aquí no hay nada que nos interese. Vale, una pistola. Había la planta de arriba. Que también me voy a llevar. Aunque ya sabéis que no soy yo muy de armas de fuego. Por mi propia seguridad. No es por gusto, no es por placer. En bolas de algodón. La lejía, que es un buen método para suicidarse. Y aquí tenemos cuerdas. Qué buena. La cuerda nos va a venir bien ahora para mover grandes cantidades de troncos. O sea, cojonudo. Yo creo que ya sí. Que ahora sí hemos saqueado ya la casa completamente. Así que vamos a marcarla en el mapa. Podríamos incluso ir a casa y soltar todo lo que tenemos que ya empieza a ser bastante. Añadir símbolo, X y pum. Y pum, por favor. Gracias. Vale, guay. Nos quedan dos casas para saquear toda la calle y creo que vamos a ir, ¿no? Aunque estamos bastante cargados. No, no, venga. Vamos a soltar las cosas. Que si no, seguro que encontramos ahora un par de movidas. Así que pesen lo más mínimo y ya no vamos a poder llevarlas. Vale. En cuanto encuentre, bueno, terminamos de saquear todas esas, todas las casas que quedan en la calle. Y entonces nos vamos a poner ya directamente a hacer el muro. De verdad, de verdad. Juradito, juradito. Pues venga, vamos a ir echando por aquí los materiales de crafting y volvemos al saqueo. Bueno, vamos a darnos prisa que ya son las 5 y 10 de la tarde. Se nos echa el tiempo encima. Pronto estaremos cansados seguramente y habrá que echar un sueñecito. Así que vamos a las últimas casas de la calle. Que como podéis ver, no están muy vacías. Bueno, un par de zombies tampoco es que pase nada. Esta es la típica casa esta que siempre está aquí a la venta. Y no suele haber nada. Pero bueno, habrá que echar un vistazo por si acaso. En este caso, a ver, hay, pero zombies. De hecho, mirad, vamos a ponernos el cuchillo, tío. Porque estoy un poquito harto de cargarme ya mi hacha. Le tengo cariño. Y la estamos reventando. Vamos a quitar cristales rotos. Y a ver, aunque aquí ya os digo que no suele haber nada. Mirad, pues hoy hay. Sí, señor. Lata de avena. Cuidado. No sé dónde están, pero hay zombies. Aquí están ya. Bueno, el que venga se la va a llevar. Estamos preparados. Cuchillo de mantequilla. Otra botella de agua. Lata de avena otra vez. Que viene muy bien. El vinagre. Lo vamos a pillar también. Que el vinagre creo que podemos hacer conservas con la comida. Vamos a rellenar también la botella de agua. Correcto. Aquí hay un par de cajas. Se ve que dejaron la mudanza ahí a medio hacer. Y vamos a la planta de arriba. Aunque dudo que haya algo. Pero bueno, nunca se sabe. Ya hemos visto que en la cocina habían. Así que puede haber también en las plantas superiores. Vale. Un bote de desinfectante. Analgésicos. Y más bolas de algodón. La laca creo que también nos sirve, eh. Es que ya confundo cosas del mod, ¿vale? Pero me lo voy a llevar igualmente. Pero creo que nos sirve. El bote de laca. Muy bien. Pues otra casa que fundimos. Y ya solo queda la última. Madre mía, la última. Vale, la última está cachonda. Esta. Esta está cachonda. Tiene ganas de... Toma. ¿Vale? Bueno. Mira, se meten ahí todos ahora encima. Voy en sigilo. He hecho un guarrillo. Magnífico. Venga, salida. Anda. Salido ordenadamente. Eh, tú. Empujón doble. Y se caen los dos. Mira. Mejor imposible. Toma. Venga, perfecto. Ok. Equitar cristales rotos. Periódico, pimienta, revista de agricultura que ya he leído. La puta. Me ha asustado, coño. Toma. Joder. Cuchillo de mantequilla. Tenedor. Cereales. Buah. Salsa marinera. Nunca la pillo, pero ahora mira, ahora la he pillado. Ha sido un acto reflejo, eh. La he pillado ahí sin pensar. Y luego... Ah, mira, coño. Hay más todavía. Vale, ya con esto evidentemente vamos a tener para una... Para una temporadita. Unos cuantos días por lo menos de comida vamos a tener asegurado. Perfecto. Joder, cuánta medicación, macho. Así da gusto. Eh. Vitaminas también. Esto se puede cerrar ya. Y vamos a ver la planta superior cómo está. Casi me muerden. Acaban de huipear el servidor EUBEST. Me parece magnífico. Joder, no puedo quitar las alertas esas, macho. De verdad. Que estoy grabando. Un respeto. Bueno, vamos a ver. Nada por aquí. Videojuego. Y nada. Bueno. Este tío era hipocondríaco o algo porque tiene la casa llena de medicamentos. Pero a tope, eh. A tope. Aquí hay más medicamentos que en el puto hospital. Eso ya os lo digo yo. Teléfono inalámbrico. Calcetín. Chaleco. Y se acabó. Se acabó. Pues nada. Hemos saqueado oficialmente toda nuestra calle. Ahora ya podemos marcar en el mapa. Que lo tenemos todo hecho. Y podemos empezar ya a hacer el muro. A ver. Leer mapa. Añadir símbolo. X. X. Nos faltarían estas dos de aquí. Si tengo espacio voy a ir ahora mismo. ¿Vale? No vamos a andarnos con mierda. Lo hacemos ya. Y adelantamos ese trabajo. Aunque ya empezamos a tener hambre también otra vez. A ver. Sería. Uf. Bueno. Hay un grupito aquí. Guay. Parece que solo se ha dado cuenta. Estoy flipando un poco. Porque. A ver. ¿Esta casa la he saqueado o no? Porque esto está lleno de zombies. O sea. Aquí hay zombies. Pues me da que no. Y estas de la calle principal todavía. ¿No? Mira, mira, mira. La payasa. Toma. Rachón que te he pegado. Hostia. No la pisa. Ahora. Vale. Aquí parece que vienen unos cuantos. ¡Hostias! Bueno. Vale. En espacios cerrados. No nos pongamos muy gallitos. Que nos la clavan, eh. Vale. Eh. Atrás. Hostia. Madre. ¡No! ¡No, no, 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 no! Hostia. Me acabo de cagar otra vez. Me acabo de cagar. A ver. Oye, ya llevamos un par de episodios que hemos echado ahí, ahí, eh. Y todo porque a veces no pisa a los zombies. Le doy y no le da el que le tiene que dar. Daño muy leve otra vez. Bueno, llevamos sin subir de nivel un huevo, eh. Y mira que estamos matando zombies ahí. A lo loco. Subir de nivel en este juego es durísimo, tío. Si no le ponen los multiplicadores. Bueno, no me gusta nada estar en esta casa aquí a oscuras, tío. Eh. Llamadme cagón, si queréis. Pero... Pero no me mola, no me mola. Vámonos para casa. Habrá que soltar cositas y descansar un poco. Que no... No estoy yo muy contento. Pero vale, es que esas son las casas, coño. No estamos en la calle principal. Esta es la paralela. Vale, perfecto. Vale, pues esa era una de las casas que teníamos que saquear. Que me he liado. Me he liado un poquillo. A veces me he liado. La edad. Será la edad. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues... Sí, venga. Vamos a echar un... Un sueño. Cuando nos despertemos, comemos algo. Y vuelta a empezar. Bueno, ya estamos preparados para continuar con nuestro trabajo, ¿vale? Vamos a ir... ¿Y esto con Vale? ¿Se me quitará algún día? La madre que me parió. Bueno, venga. A ver. Sí, tenemos que ir aquí a la paralela. Por lo tanto, esta casa de aquí... Creo que no la he saqueado. A ver, espérate. Me he hecho que enterar porque... Ajá. Venimos por aquí. Sí, esta de aquí parece que sí que la hemos saqueado. Faltarían estas dos de enfrente. Solo estas dos. A ver. Son solamente las tres de la mañana. O sea que... Es bastante temprano. Y aquí ya tenemos compañía. O sea, ha sido llegar yo y romper el cristal. Macho. No se podían esperar y la han tenido que romper cuando llego yo. Botella de whisky. Antes no he explicado, por cierto, lo de la laca. Pero la laca, si tienes la profesión de ingeniero, creo que puedes hacer un lanzallamas. Y eso no es del mod. Eso es de aquí. ¿Vale? O sea que... Otra vez vale. Bueno, este vale. A veces sí se puede usar. ¿Vale, no? Es como... No sé. Yo qué sé. ¿Qué hago yo? Bueno. Mira. ¡Muere! Ok. Ok, que, que. Metalistería para novatos. I'm not interested, bitch. ¡Ah! No, no pasa nada, no pasa nada. Solo pasa que me he asuchado, pero ya está. Que en una de estas verás su que risa. Ya nos hemos llevado algún susto, ¿eh? No se muere. Venga la mierda, hombre. A ver, otro libro. Y poco más. Odio meterme en las casas a estas horas, tío. No sé ni por qué lo hago. A ver. Mochila escolar. Disculpad. Alergia. Joder. De verdad, ¿eh? No paro de estornudar ahora. Y todavía queda lo peor. Todavía queda lo peor. Ay, ya mismo empezamos con los vídeos de... Hola, muy buenas. Aquí vuestro hombre va... Es verídico. Mirad los vídeos del año pasado de mayo por ahí. Ya veréis qué risa. Yo que tengo la nariz tapona casi siempre. Y en primavera es maravilloso ya. Cómo se pone la cosa. Vale, pues otra casa que terminamos. Vamos a echar un vistazo a esta otra. Que es la que empezamos antes. Vale, 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 vale. No voy. He dicho vale 200.000 veces. Y así sin querer. No voy a poder nunca quitarme esa palabra de la cabeza, ¿eh? No voy a poder. Yo lo intentaré, pero... Va a estar complicado. Diría yo. Botella de agua. Ya que estoy nos llevamos el vinagre otra vez. Cacerola, cuenco, fregona, más agua, comida aquí por un tubo, sopa en lata también. Venga. Ya tenemos comida aquí de sobra, hombre. Si ya esto está... Esto está hecho ya. Ya tenemos para aguantar aquí un tiempecito. Trabajando duro aquí en el apocalipsis. En el apocalipsis. El apocalipsis. El milenarismo va a llegar. Perdón, perdón. Bueno, creo que ni siquiera voy a marcar estas dos últimas casas. Y de hecho vamos a tener que volver a las casas anteriores. Porque, bueno, recordad que hay muchas cosas que no hemos cogido. ¿Vale? Sobre todo aparatos eléctricos y demás. Cuando queramos desmontar, pues vamos a necesitar volver a estos parajes. También he mirado los buzones, ¿eh? Y no hay nada. Pero ninguno, ¿eh? O sea, ninguno. El tema del generador, macho. Y mira que me encantaría tenerlo. De momento no hay forma, ¿eh? No hay forma. Y lo peor, claro, es que no me termino de acordar cuáles he mirado y cuáles no. Pero bueno, tampoco cuesta mucho pasar por al lado y ya está. Es lo que hay. Nada, pues guardamos la comida. Y vamos a comenzar ya con el trabajo ya serio. ¿Vale? O sea, que vamos a necesitar la sierra. Estos dos libros van aquí. La comida por aquí. Que hemos pillado bastante, de hecho. Ahí está. El vinagre también lo guardamos aquí, claro que sí. Y el whisky lo vamos a poner con las armas. Porque al fin y al cabo va a ser un arma. Las botellas de whisky van a acabar siendo un arma letal. Un arma letal. Venga, pues... Martillo. Sierra. Y clavos. Ahí estamos. Bueno, y ahora tenemos aquí la... Bueno, la vida. De troncos, ¿vale? Vamos a ir aserrando todo. A cerrar troncos. Y ya tenemos tablones aquí para montar un montón de paredes. Bueno, madre mía, maravilloso. A ver, marco de madera para pared. Una por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. No, ahí no. Aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. ¿Cómo de loco lo vamos a hacer, señores? Esa es la cuestión. Loco va a ser, pero ¿cómo de loco? ¿Cómo de loco vamos a hacer el recinto? Esa es la cuestión. Joder. Es ambicioso, ¿eh? Es muy ambicioso. Pero creo que va a molar. ¿Por qué no solo vamos a hacer esto? O sea, aparte del recinto, luego quiero hacer aquí pilares. Poner aquí una especie de porche. Por aquí nos podemos salir. No sé, un montón de historias. Que tengo ahí preparadas en mente. Qué inoportuno, macho. Vamos a cagar tablones. Uy. Caga tablones. Uy. Ahí estamos. Venga. Ahí está, amigo. Un walkie-talkie tenía ese. Vamos a acabar con el capullín. Vale. Yo creo que vamos a empezar a... A girar casi ya, ¿no? Es que se nos va a ir de las manos un poco. Y al final va a ser un disparate, ¿eh? O sea, vamos a poner aquí un par de paredes más. Un par de marcos. Vale. Uno por aquí. Otro por aquí. Y el siguiente... Ya lo vamos a rotar. ¿Vale? El siguiente ya lo colocamos así. Si quiere. ¿Vale? Y ya nos vamos para acá. Bueno, macho, anda que hemos tardado en gastar los tabloncetes. Vale. Dos tablones por pared. Bueno. Esto va a tener un trabajillo aquí interesante. Así que nada, señores. Dejamos el vídeo por aquí. Que ya comenzamos lo gordo. Ya empezamos el trabajo duro. Pero ya llevamos suficiente vídeo. ¿Vale? Y esto... Y vale. Joder con el vale. Macho. En fin. Pues eso. Vamos a ir colocando los marcos. Que van a ser muchos. Y luego... Luego hay que rellenarlos. ¿Eh? Luego hay que rellenarlos. Y un millón de cosas. O sea, tenemos un trabajo por delante... Importantísimo. Pero bueno. Es la base más ambiciosa de Project Zomboy. Sin duda. Imaginad lo que podemos hacer aquí. Colocar los pilares. Poner aquí una especie de techado. En segunda planta. Que comuniquemos con el muro. Y desde aquí podamos soltar... Las cuerdas. ¿Vale? Las sogas. Para entrar y salir. De manera segura. O disparar. O lo que sea. Podría ser la hostia. ¿Vale? Perdón. Pues nada, amiguetes. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y como siempre digo. Sed buenos. Y seguid vivos. Y nos vemos en este canal. Como siempre. Con mucho más contenido. Venga, piñita. Hasta luego. Bye.